Hoy vamos a aprender cómo hacer un cumis casero. En esto vamos a necesitar leche, limón, papel vinipel y una licuadora. Luego en un vaso colocamos la leche y le agregamos un poquito de limón. Tapamos con papel vinipel y dejamos reposar por dos días. Dos días después debe quedar algo así. Luego retiramos cuidadosamente el papel vinipel y en otra ollita vamos calentando un poquito más de leche. En lo que la leche se calienta vamos agregando la leche cortada a la licuadora y vamos colocando azúcar al gusto. Yo en este caso puse dos cucharadas de azúcar. Luego cuando la leche ya haya hervido la agregamos a la licuadora junto a la leche cortada. Empezamos a licuar por alrededor de unos dos minutos y medio más o menos. Y listo, así de fácil y práctico es hacer cumis. Luego lo servimos y lo podemos comer. Lo que tiene que ver en ambiental es que al ser natural contiene varias vitaminas y no dañamos el medio ambiente. Lo químico es que el limón corta la leche muy fácil y lo lógico es que si huele mal no lo tomaremos.